La segunda prueba del programa La demarcación de los 700 metros, el número 3 al frente De la carrera, dos cuerpos de ventaja sobre el 8 Dos cuerpos en 9, a tres cuerpos viene avanzando El competidor número 1, medio cuerpo este por fuera El 5, más atrás lo hace el 11 El 6, el 7, el 4 El 2 cerrando la marcha, están ya los últimos Tramos del codo, van a ingresar en el tiro Derecho, final 400 metros para el disco y el número 3 se mantiene en la delantera, tres cuerpos de ventaja Sobre el competidor número 8, muy cerca el 9 Por fuera, más atrás viene avanzando el competidor número 1 Luego lo hace el 5, más atrás el 7 El 11, el 12, el 4 y el 6 220 metros para el disco Y el 3 al frente de la carrera Con varios cuerpos de ventaja sobre el 1, a dos cuerpos Lo hace el competidor número 9, más atrás viene avanzando abierto El 5, luego el 8 y el 2 80 metros finales, 3 con amplia Ventaja sobre el 1, más atrás lo hacen El 9 y el 5, pocos metros cruzan el disco 3 con la ventaja sobre el 1 El 9 y el 5 y cruzaron el disco El 9 y el 5 y cruzaron el disco Noticias Caustinas 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 Gracias. Gracias. Gracias.